Hasta la expulsión de Berdoche creo que no, absolutamente. Creo que no merecíamos parar bajo ningún punto de vista. Después nos ordenamos un poco en los minutos finales y un par de contragolpes y Freddy Quilmes podría haber ampliado la ventaja. Pero no, evidentemente si tengo que mirar lo que ocurrió en el transcurso del partido, creo que la verdad que no. Ariel, buenas noches. Ayer el Ledesma para Radio Gran Buenos Aires. ¿Por qué a Defensa le cuesta tanto ganar estos partidos teniendo por gran cantidad de tiempo la superioridad sobre el rival? Porque tal vez nos esté costando más de la cuenta ser eficaces en el momento que lo tenemos que ser. Y por ahí esa es la cuenta pendiente que tenemos como equipo, que tenemos que tratar de mejorar. Y pasan los partidos y algunas veces lo hacemos bien y otras veces no tanto. Creo que la eficacia hoy en el fútbol es fundamental y cuando vos tenés las oportunidades las tenés que convertir. La de Quilmes fue la primera y fue adentro. Entonces, lamentablemente hay que tratar de seguir mejorando porque es eficacia determinante para ganar los partidos. Ariel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero preguntarte por qué esperar a un momento no el tema de los cambios. Quizás hubiera sido un poquito antes del segundo tiempo. Digo, porque la entrada de Bertocci cambió un poco el partido y luego el último cambio también. Sí, yo creo que el equipo en el segundo tiempo empezó jugando muy bien. Por ahí con Bertocci se profundizó la posición del balón y las posibilidades de estar más peligroso dentro del área. Pero creo, no sé, después lo veré y te diré si tenés razón o no. Bueno, para mí lo fuimos haciendo a medida que íbamos viendo que el equipo iba dando respuestas. Estaba jugando mejor, estaba plantado en campo rival, teníamos en la violación, teníamos situaciones de gol. Pero ya después de ahí, mucho más. No me gusta desarmar la estructura del equipo, no me gusta acumular delanteros por acumular. Y creo yo que lo fuimos llevando a medida que se fueron dando las circunstancias del partido. ¿Qué tal, Ariel? Hola, ¿qué tal? Bueno, a mí fue tuve mucha presión en la primera etapa, los primeros 20, 25 minutos. Después, ¿qué pasó que Quilmes rellenó y lo empezó a obligar, le generó situaciones? No, yo creo que fue una pelota larga, que nosotros inclusive estábamos con más defensores que Quilmes. Fue una jugada desgraciada, porque había un rebote, la pelota quedaba picante y después una definición magnífica de Bieler. Pero digo, la jugada fue una jugada también que hubo un poco de azar, porque cuando lo traban a él, la pelota al rebote le queda, eran tres defensores nuestros, le queda picando y bueno, también fue mérito de él aprovechar las circunstancias. Ariel, disculpame nuevamente. Preguntarte respecto a la jugada del penal, qué es lo que se vio y nosotros lo vimos que fue penal, por eso te consulté. Mira, yo a pesar de que estaba relativamente cerca, no vi si fue o no. Lo que sí digo es que para que nos cobren un penal hay que pegarle un tiro a un jugador y por ahí van a chequear con Vidor Rep. Porque ya son muchos partidos. Yo no me gusta hablar de los árbitros, pero nos pasó con Independiente, nos pasó con Boca, nos pasó acá. Nos pasó en varios partidos, ya van cinco o seis acciones y la verdad, lamentablemente, para nosotros nunca viene. ¿Crees que influyó en el resultado el árbitro? No, el árbitro no opinó el árbitro, pero si fue penal es determinante, porque nosotros estábamos jugando muy bien. Y si nosotros empatamos el partido, yo creo que lo veía mi equipo muy bien, lo veía entrando por todo el lado, lo veía jugando bien y lo veía sin fisuras porque en ese momento no hubo ningún contragolpe de Quilmes. Es más, creo que durante muchos minutos no pasaba a mitad de cancha. Así que creo que fue una jugada determinante en el partido. Absolutamente determinante, sí fue penal, yo no lo vi. Donde estoy parado, estoy medio tapado por mi mismo futbolista. Pero sí destaco que ya son muchos los partidos que siempre llego al vestuario y hay una jugada de estas y nunca hay penal. Hola Ariel, buenas noches. Gracias. Estamos parado aquí pelota. Te querría preguntar sobre la expulsión. ¿Crees que fue una jugada de calentura o circunstancia del partido? No, yo creo que él no tuvo la intención de tirar una patada que de hecho no hubo ningún problema para el defensor. Se levantó y siguió, no es que fuese una patada descalificadora ni mucho menos. Yo creo que fue una patada que él vio que por ahí se le iba y se iba a poner en marcha un contragolpe y atinó a tirar la pierna y lo hizo un poco alto. Pero no fue una jugada violenta para nada, para nada. O sea, de hecho el jugador no tuvo ningún inconveniente. Sí fue una jugada que fue famosa, obviamente. Hola Ariel, te quería preguntar qué partido trabajaste para enfrentar aquí. ¿Les inspiraste con qué partida te jugaste? No, primero pensamos que los primeros minutos. Nosotros venimos a jugar el miércoles, un partido durísimo, durísimo, con boca. Con todo lo que significa para nuestros futbolistas jugar un partido con boca. El esfuerzo emocional, el esfuerzo mental, el esfuerzo físico que hemos hecho. Llegamos el jueves a mediodía, poco tiempo de recuperación para preparar también el partido, poco para hacer el entrenamiento. Porque entonces decidimos que la estrategia iba a ser primeramente tratar de no arriesgar demasiado la pelota en el inicio del juego. Tratar de buscar que a partir de julio, de su juego aéreo, poder penetrar en el campo rival. Y yo creo que en el primer tiempo, si no hubiéramos estado... Tuvimos dos o tres situaciones clarísimas de gol. Una muy dudosa de Julio Rodríguez también. Una que él gira y se va abajo por poquito del primer palo del arquero. Y hubo un par de cabezazos también muy buenos. Y solamente tuvimos cinco minutos fatales donde Bieler tuvo dos situaciones claras de gol. Un cabezazo y una pelota que tapa Gaby. Y la de Goli. Entonces hasta ahí el partido, inclusive en situaciones de gol, era parejo. Y en el trámite, creo que tácticamente nosotros lo dominamos. Porque Quilmes en ningún momento pudo elaborar juego. Y a nosotros nos costó mantener un poco la posesión del balón en el campo rival. Por ahí con más eficacia en el pase y la recepción. Pero creo que el primer tiempo tampoco merecimos irnos al vestuario perdiendo uno a cero. Pero bueno, esa fue la realidad. Y después en el segundo tiempo creo que fue todo nuestro. Creo que tuvimos las situaciones de gol, las chances más claras. Goles que nos perdimos increíbles abajo del arco. Bueno, la jugada dudosa a la cual hacemos referencia. Dudosa para mí, pues yo no la vi. Pero que todo el mundo dice que fue penal. Y bueno, después con la expulsión de Bertochi. Ya creo que ahí ellos tuvieron un par de contragolpes donde podrían haber liquidado el partido. Y bueno, una tapó muy bien Gaby. La otra la definieron mal. Pero en el balance final hasta la expulsión de Bertochi. Yo creo que bajo ningún punto de vista. Merecíamos perder el partido. Ariel, ¿cómo estás? Acá para ir. Hola, ¿qué tal? Preguntarte, esta es la primera racha negativa que te toca afrontar en el equipo. ¿Cómo se trabaja en la semana? Más teniendo en cuenta que se puede al viernes. Es un partido muy difícil en Córdoba. Sí, no. Mirá, con el mismo tranquilidad con la cual asumimos el compromiso de dejar la defensa en primera. Nos quedan 15 puntos. El partido de hoy para nosotros nos duele. Porque es un partido donde para el club se le da mucha importancia. Para nuestros futbolistas y nosotros también. Y creo que lo tuvimos a tiro para como mínimo no perder. Y tuvimos la desgracia de perderlo. Pero tranquilo y obviamente con la responsabilidad de consolidar la defensa en primera división. Nos quedan 15 puntos. Y lo primero y principal es salvarnos del descenso. La situación, por suerte, tenemos muchas oportunidades para que eso ocurra. Y tratar de los 15 puntos que quedan, mantener este nivel de juego, mejorarlo. Y tratar de sacar los puntos que nos posibiliten en el semestre que viene ver las cosas desde otro lugar. Daniel, acá. Amplio la pregunta del colega. ¿En qué se trabaja fundamentalmente? ¿En lo psicológico del jugador? ¿Tiendo en cuenta esta racha que veníamos hablando? Y además que pierde un partido que, como vos decís, merecía empatarlo o quizás ganarlo. ¿O se trabaja en quizás la definición? ¿En poder concretar eso? ¿Todo lo que nos viene concretando en los últimos tres partidos y este segundo tiempo? Mira, para nosotros es muy importante y determinante el proceso de entrenamiento. Y la Copa Argentina, por un lugar, es bárbara, es interesante, es un torneo espectacular. Pero para la juventud que tiene nuestro proceso de entrenamiento fue una piedra en el zapato. Porque durante todas las semanas que nosotros tenemos que competir, miércoles y domingo, nos resta la posibilidad de entrenar y el equipo lo que necesita es mucho proceso de entrenamiento. Cuando uno tiene un equipo de más de un año donde está a cargo, no hay problema en jugar miércoles y domingo. No es por un tema de fatiga. Es por un tema de proceso de entrenamiento. Entonces, a nosotros, lamentablemente, en un proceso que lleva tres meses de tan joven, jugar en tres semanas nos ha imposibilitado de trabajar de la manera que a nosotros nos gusta y que trabajamos al principio del torneo. Pero yo en la racha... La verdad que el partido que me fui muy, muy mortificado fue con Sarmiento. Después con Boca creo que el equipo jugó hasta en algunos momentos por arriba de sus posibilidades. Y hoy hizo un buen partido. Entonces, la verdad estaría muy preocupado si los partidos hubieran sido en este ciclo como los de Sarmiento. Y yo creo que solamente tuvimos un muy mal partido que fue en Junín. Por lo tanto, estoy tranquilo. Es algo que, bueno, que tenemos que mejorar. Esperemos mejorarlo. Nos quedan cinco finales. Y de esa carrera de regularidad esperemos estos 15 puntos sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Adil, seguramente cuando te diste cuenta, estabas en el historio, pero cuando se mencionó la formación de los equipos, me llamó la atención, y creo que, no sé si vos sos consciente del cambio que estás haciendo en Defensa y Justicia, porque cuando se mencionó todo el equipo, el más aplaudido fue de tu nombre, justamente. Y cuando llegan por los que dan, de los que dan plausos son los jugadores. Mire, yo la verdad vine al club en una situación muy delicada. Creo que logramos en poco tiempo tener un equipo competitivo. El equipo es competitivo. Yo creo que la gente puede reconocer que el equipo en cancha muestra una línea y que tiene una forma de jugar. Y yo estoy muy agradecido, porque en el fútbol importan los resultados. Y yo sé que cuando los resultados no se dan, y sobre todo en el partido de hoy, la gente se va mortificada. O como en el partido del otro día, donde, desde mi punto de vista, el apoyo fue multitudinario de la gente de Varela. Y uno ve con el esfuerzo y el sacrificio que van a la cancha, el esfuerzo que hicieron para venir a Córdoba. Entonces, Civil, yo siento mucho agradecimiento por ese reconocimiento, todavía me siento en deuda, porque a mí me contrataron para que el club quede en primera, para que el club, a su vez, se consolide en primera. Y les puedo asegurar que soy yo el que más quiere que, con mis futbolistas, que eso ocurra, en agradecimiento a la confianza que nos depositaron y al esfuerzo que hace la gente para venir a alentar como alentó hoy masivamente al equipo.